Pudimos haber hecho algo mejor, pero todo su tiempo, a lo mejor nos tenía que dar ese golpe del partido pasado para ahora entrar con otra mentalidad y como usted ve, ya la tabla no está tan lejos, ahora ya nos metimos un poquito más arriba y así paso a paso. Gracias a Dios se ve buena actitud, buen cambio y a darle nomás. ¿Santa Cruz, rival complicado? Sí, sí, rival complicado, conozco la mayoría, pero nosotros tenemos, yo digo que tenemos buen equipo, no hay nada que envidiar a nadie, solo creer en nosotros, en las capacidades de nosotros y estoy seguro que así vamos a lograr grandes cosas.